Cuando escuchamos la palabra procesador, es natural que nos imaginemos un CPU o un GPU. Estos dos son parte de una computadora. Obviamente el GPU es opcional, pero el CPU no lo es, ya que este se encarga de administrar todo el funcionamiento de una computadora. Por ello, se dice que es el cerebro del ordenador, pues le dice a la computadora qué hacer y cuándo hacerlo, decide qué tareas son más importantes y les da prioridad según las necesidades del usuario. Mientras tanto, el funcionamiento del GPU varía. Si eres una persona que le agrada jugar, sabrás que es importante tener uno para mantener un buen framerate y unos visuales hermosos. Si eres un investigador, probablemente el uso que le das es para procesar datos en paralelo. Y si eres un creador de contenido, este es quien se encarga de acelerar los renders. Desafortunadamente, un buen CPU es caro y un GPU en general es mucho más caro. Sin embargo, existe una alternativa, la cual es relativamente nueva. Con esto me refiero al procesador APU, o Accelerated Processing Unit, por sus siglas en inglés. Lo cual traducido y ajustado al español significa Unidad Acelerada de Procesamiento. Pero, ¿qué es una APU y qué lo hace tan diferente de un CPU y un GPU? Este procesador fue creado por AMD en el 2011, y la premisa del procesador es que es la combinación de un CPU y un GPU. Si esto te parece familiar, es porque los procesadores que se encuentran en el Xbox One y en el PlayStation 4 son procesadores APU de AMD. Solo que estos son una variante de bajo poder. Pero, esto no significa que sean procesadores inferiores. Los procesadores APU utilizan una arquitectura llamada Sistema Heterogéneo, la cual se refiere a que tanto el GPU como el CPU viven en el mismo chip y comparten recursos. Esto es muy diferente a lo que se ve en computadoras normales, donde tienen un chip CPU y un GPU, ya sea en chip o en tarjeta por separado. Y en esta configuración, el GPU es el esclavo del CPU. Ahora, probablemente el concepto de tener dos chips en uno le suena familiar, debido a que existen los procesadores Intel con Intel HD Graphics. Estos chips, que fueron introducidos en el 2010, son una variante de un procesador Intel con un poco de GPU dentro del chip. La gran diferencia entre estos dos chips es la cantidad de GPU que se encuentra en ellos. Por ejemplo, en un procesador APU, del 40% al 50% del chip es puro GPU, mientras que en un procesador Intel, solo del 10% al 27% es GPU. El rendimiento de estos chips varía bastante, pero depende del cual estamos observando. En general, los Intel i7 son mejores que los Athlon, y los Ryzen son mejores que los i5 e i3. Pero si observan esta comparación, es totalmente injusta, porque un buen procesador depende de tu bolsillo y tus necesidades. Sin embargo, estos procesadores no son muy diferentes en cuestión de rendimiento a los procesadores Intel de 7ª y 8ª generación, ya que estos también combinan GPU con CPU. No en la misma calidad, pero esencialmente, cualquier procesador moderno que compren en estos días será una APU, aunque no lleven el nombre. En donde más se ve esta combinación de CPU y GPU es en los dispositivos móviles, pero no se les llaman APU, porque esa palabra solamente la utiliza AMD para sus productos. La ventaja de un procesador APU es que procesa información más rápido que un CPU y consume menos energía que un GPU. Se podría decir que es el punto medio y la opción más económica para aquellos que quieren disfrutar juegos de forma casual, que no necesitan mucho poder para procesar datos y no tienen intenciones de hacer renders de mil horas o muy detallados. Pero, si eventualmente quieres consentirte y disfrutar de mejores gráficos o procesar millones de datos en minutos, es preferible que te compres una tarjeta dedicada GPU. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank you, come again.